¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! La boca, la mano, el codo Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa mala ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me quería Soñaba que me besaba y que me... ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! Tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto No sé qué me... ¡Ay, maracú! ¡Ve pa' bailar! Bailando este meneíto ¡Gracias!